Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece Movie MPM13 Blackout y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Blackout bueno, podemos ver que está con su sierra, que como todos sabemos es muy similar a sus hélices de helicóptero precisamente bueno, y podemos ver que también tiene, podemos ver que debajo tiene precisamente a Scorponok y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver el modo alterno de este Blackout como todos sabemos es un helicóptero militar de asalto Sikorsky MH53 Payload y bueno, que como sabemos lo fabrica una empresa especialista en vehículos militares en vehículos aéreos militares llamada Locker Martin y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su arma y podemos ver que a su arma se le puede agregar simulación de disparo como ustedes pueden ver acá bueno, y acá podemos ver de espalda a este Blackout precisamente y podemos ver que y podemos ver que en su espalda tiene guardado a Scorponok bueno, y acá podemos ver la parte posterior de este del modo alterno de este Blackout y podemos ver que se está asomando desde la puerta trasera de Blackout Scorponok precisamente bueno, y acá podemos ver como es esta figura la figura de Scorponok que viene junto a este Blackout bueno, y acá podemos ver a Blackout precisamente visto de frente bueno, y acá podemos ver a Blackout también bueno, acá a Blackout con su cañón en el brazo izquierdo y en el derecho podemos ver que tiene su hélice sierra y bueno, y acá podemos ver nuevamente esta imagen de su arma, de su cañón con su simulación de disparo y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao